hola amigos qué tal cómo están bueno les saluda adrián bienvenidos a este siguiente vídeo del curso del árabe el 9 mysql y con ajax bueno antes de comenzar este bueno pues quiero invitarte que si aún no te has suscrito a mi canal bueno te invito a que te suscribas porque se vienen más vídeos de lo que es que yo y es que ya vamos a estar entrando ya también ese curso y bueno pues solamente esa era mi petición acerca de ustedes y bueno como ustedes pueden ver pueden visitar mi canal y pueden encontrar una serie de vídeos que les puede servir a ustedes no y bien entonces el día de hoy vamos a estar viendo el curso número 6 quizás posiblemente cuando tú entres a mi canal no encuentras el curso número 5 del árabe 9 que se está realizando porque todavía no le he subido a mi canal pero sí ya lo he subido en mi página de facebook technology soft también puedes visitar mi página de facebook pero también ya voy a estar subiendo este ese vídeo número 5 en mi canal está bien entonces el día de hoy vamos a ver el curso número 6 que va a tratar nada menos este pues este del registro de los pabellones si ustedes están siguiendo mis vídeos de en orden sabrán de qué estoy hablando en estos momentos entonces el día de hoy vamos a estar viendo el registro de pabellones en el curso número 5 se ha visto de cómo mostrar los datos de los pabellones en una tabla y bien en estos momentos me encuentro en otra laptop así que no van a poder ver lo que es el la incorporación del admin el etc y exactamente del dashboard si dentro del sistema del sistema que estamos haciendo está bien entonces pero el tema es lo mismo ya está bien entonces lo que les voy a explicar aquí me he creado un layout ya en la llave y dentro de ello una plantilla esta plantilla contiene todas las librerías tanto de lo que podría ser pues este este a ver un ratito de lo que sería exactamente este bootstrap si tú quieres este y incluir bootstrap incluir la librería de g query entre otros entonces para ello se crea la plantilla necesaria para que tú puedas exactamente poner todo dentro de esa plantilla entonces pues yo voy a ir a bootstrap y voy a copiar este cdn está bien entonces yo lo voy a poner por acá vamos a poner dentro de un link ya por el momento no se preocupe porque vamos a estar también interactuando con la carpeta public cuando ya interactuemos ya con g query está bien bien entonces este hasta el momento ya estamos ya incluimos bootstrap lo que necesitamos por el momento y si ustedes pueden ver aquí hemos puesto un yield este es propio de blade del arable ya que exactamente estoy poniendo una clave aquí que es título ya esto me va a servir para yo incorporar en demás en demás en los demás archivos que se van creando ya para yo solamente llamar a este a esta clave título y asignarle un título pues a la página que se está creando y luego aquí el contenido ya aquí tú puedes agregar como es una plantilla ustedes pueden conocer esa parte entonces aquí me voy a dirigir a nuevo el día de hoy vamos el registro de los pabellones entonces para ello me voy a dirigir aquí donde dice web y lo que he hecho es pues crearme aquí una ruta configurar una ruta quizás ya quizás ya ustedes ya ustedes ya deben de saber porque ya hemos visto varias veces de cómo crear una ruta ya entonces aquí lo que estoy haciendo es para yo dirigirme a la vista de crear nuevo pabellón entonces la ruta que he configurado es pabellón slash nuevo entonces lo que yo voy a hacer acá es poner c pabellón dos puntos class great está bien está bien entonces acá voy a poner acá flechita name pabellón punto nuevo está bien pabellón punto nuevo está bien entonces luego me he dirigido al controlador del pabellón y lo que hecho es crearme un método ya y de dónde viene ese método crearme justamente hemos configurado en la ruta me dirijo al controlador pabellón que es una clase y a su método crearme ese método crearme ya lo que va a hacer es se va a dirigir esa ruta y va a entrar a este método y lo que va a hacer retornar pabellón punto nuevo allá y dónde está pabellón punto nuevo pabellón punto nuevo aunque tú puedes hacer de diferente manera esta parte que entonces ahora hasta ahí por el momento si yo me voy a actualizar esto de acá ya tenemos formulario para registro de pabellones está bien entonces vamos a crear un formulario simple solamente es como fines académicos para que ustedes puedan aprender el uso del árabe entonces como pueden ver aquí ya estoy en el archivo nuevo punto blade punto php entonces lo que he hecho yo es hacer un extens que es el extens con el extens lo que estoy haciendo nada más es llamar a dicha plantilla para yo hacer el uso de todos sus recursos que yo he puesto aquí como por ejemplo la librería como por ejemplo que es este título y este contenido aunque también por acá podríamos poner lo que son para los scripts ya entonces vamos a hacerlo más adelante como pueden ver para yo llamar a este y el título que es la clave hago el uso de sección que es propio del árabe también entonces ahí está el título la clave y aquí lo que hago es asignarle el nombre del título que va a tener la página luego sección contenido exactamente todo el cuerpo de la página como la clave se llama contenido entonces aquí todo puede ser el formulario ya no hay necesidad de que en esta en esta en este archivo este esté incorporando bootstrap porque la plantilla ya lo tengo aquí está bien vamos a poner acá de margen top de 4 vamos a poner un libro vamos a hacer un formulario bien simple nada más ya vamos a poner una fila vamos a poner con este en pantalla grande vamos a que esté con 7 el eje de 7 como está en el medio vamos a decirlo de 9 cuando está en pantalla pequeña que es de cm lo voy a decir que va a ser de 10 y un pantalla mucho más pequeño que sería un call o sea va a ocupar toda la pantalla luego vamos a crear un div ya necesariamente vamos a crear una clase cart lo voy a decir cart show ya si una de esas preguntas que extensión estoy usando para lo que es para este visual estudio entonces ustedes se van a instalar lo que es el palenite time ya palenite team anoten esa parte y ustedes van a tener esta vista que yo estoy exactamente utilizando acá y bueno continuando pues vamos aquí poner un div ya y vamos aquí este poner una clase y lo voy a decir cargiando cabe recalcar que este vídeo va a ser el de registro lo vamos a dividir en dos en dos este en dos fases ya porque no quiero que sea muy largo el vídeo está bien entonces aquí vamos a poner un h4 registro de pabellones está bien entonces fuera de esto vamos a poner un div vamos a crear una clase car denominado body y como el pabellón solamente tiene pues el nombre del pabellón que es el área si más no me equivoco el nombre del pabellón ahí está entonces lo que vamos a hacer acá pues es nada más lo siguiente poner un div y vamos a poner una clase y esa clase pues va a ser este por grupo vamos a formar grupos ya entonces aquí vamos a poner un label y aquí lo voy a decir nombre del pabellón ya acá y por último un input type text y vamos a decirlo acá pues este una clase btn btn outline success ya y vamos a poner acá pues este acá me estoy equivocando me van a disculparme es un botón es un form control y pues aquí vamos a poner un nombre porque vamos a estar haciendo uso de ese name entonces lo voy a decir txt nombre pabellón también vamos a estar viendo en este registro la validación exactamente de campos vacíos con validate del ¿está bien? entonces vamos a poner por acá vamos a poner un div class center botón y luego voy a decir guardar pabellón ya btn outline success 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 está bien ¿no? pero para que esté todo centrado existe justificando center entonces vamos a irnos a nuestro navegador vamos a actualizar y enseguida vamos a ver el formulario que acabamos de crear ahí ya el botón está muy junto entonces pues vamos a que más de un top de dos vamos a alejar el botón en este caso de ese campo ahí está tenemos un formulario muy simple bueno ustedes lo pueden mejorar pero bueno este ya ya creamos el formulario ya tenemos ya todo esto luego que sigue ya ustedes se van a dirigir a la carpeta apps y ahí deben tener ya el modelo del pabellón ahí está debe estar configurado pabellones que es el nombre de la tabla la clave primaria el fitjable o sea sus atributos de la tabla y el guard es solamente por seguridad porque no quiero pasar está bien entonces este vamos a dirigirnos a este pabellón y para ello voy a crearme pues acá antes de eso para que me entiendan voy a crearme ahora la ruta para lo que es para el registro ya la ruta para el registro entonces la ruta vamos a enviarlo por post ya entonces voy a decir pabellón save y aquí le voy a decir me voy a dirigir al controlador del pabellón la clase y me voy a dirigir en este caso a a ver a también a save va a haber un método save en el dicho controlador que yo voy a poder pues llamar a este a esta ruta mediante este nombre de aquí entonces me acaba de hacer pabellón punto save que va a ir directamente en el formulario que nos hemos olvidado crear acá no acá está el car body eso significa que todo esto que está acá debe ir dentro de un formulario de tipo post en el action va a ir esa ruta que enseguida vamos a ver hasta ahí vamos a llegar y ya en el otros videos vamos a ver pero en este formulario tenemos que indicar un token ya cuando se envía los datos entonces para ello existe lo que es el SS no me equivoco SS RF propio del árabe que envía el token necesariamente para que vean ese token ustedes pueden dirigirse en su navegador y pueden inspeccionar necesariamente lo que sería pues este inspeccionar elemento vamos a ponerlo por acá y como ustedes pueden ver aquí está esta parte aquí está el token input type hidden o sea está oculto name token y este es lo que va a enviar está bien entonces este ahí tenemos ya el formulario vamos a irnos acá a la ruta y pabellón.c ya ya hemos creado la ruta y este cuando yo dé clic en ese botón que hemos creado en el formulario lo que debe ser es dirigirse en este form vamos a poner un route una ruta necesariamente y acá pongo pabellón.c pero esta parte de acá como yo no estoy editando no hay necesidad de que yo mande este id ya cuando entremos o entremos a la parte de este pues este cuando estamos modificando ahí sí ahí sí necesitamos esa parte pero por el momento no necesitamos entonces listo hasta ahí hasta allá lo que está faltando es crear este pues este para realizar el registro entonces para ello pues yo me creo una ruta que se va a dirigir pues este a un método save y este método lo que va a hacer es el registro y qué tipo de registro va a ser aquí vamos a a realizar un registro con validaciones vamos a validar si existe o no existe vamos a validar exactamente este si este campo está vacío y acá que me aparezca un mensaje diciendo que dicho nombre de pabellón es obligatorio usando lo que es el validate ya eso lo veremos en el siguiente video y si te gustó este video dale click manito arriba y comparte con tus amigos que les puede ser útil este video bien sin más que nada entonces me despido y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao